El ciudadano Juan Ramón Chávez Lala, dirigente y coordinador municipal del Partido Vete de México. Fuerte el aplauso. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Líder, Noticias TV, Noticias TV. También nos acompaña esta tarde noche ya la ciudadana María del Refugeo Poliro, primer regidora por la Comisión de Econocía. Fuerte el aplauso, Samuel. Y por supuesto, la ciudadana Gármenita Rodríguez, quien es secretaria general del Partido Vete de México. Fuerte el aplauso para ellos, que esta tarde nos acompañan en este evento. Muchísimas gracias, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Bien, pues, a continuación, les cedo el micrófono precisamente a la regidora de Ecología, María del Refugio, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso. Muy buenas tardes a todas y a todos los presentes. Quiero agradecer la invitación a esta inauguración de la Casa de Enlace de Coapinole. Y a su vez, felicitar al Partido Verde por la noble agenda de trabajo que tiene a favor del cuidado del medio ambiente. Estos dos años y medio, como regidora, he desarrollado este trabajo. He visto cómo la gente se suma a la causa que tiene que ver con el cuidar de nuestras playas, nuestras montañas, nuestros ríos y en todo lo relacionado con el cuidado del medio ambiente de nuestro municipio. Que podemos llamar lo mejor, nuestra casa. Así mismo, puedo ver cómo el Partido Verde, en su agenda nacional y local, han llevado a cabo actividades de este tipo. Les deseo todo el éxito para que logren un gran impacto y, junto con los diferentes sectores sociales, podamos hacer de Vallarta un mejor lugar para vivir. Los invito a todos a que sigamos cuidando de nuestra naturaleza, de todos nuestros recursos naturales y cuidar de nuestro municipio para lograr construir un Vallarta Verde. Muchas gracias y felicidades por la inauguración, por este lugar que hoy inauguran. Muchas gracias. Nuevamente, fuerte el aplauso a las palabras de bienvenida de la ciudadana María Refugio Pulido, que es la residora de la Comisión de Ecología. Bien, pues continuando con este programa, le voy a pedir a las personalidades que nos acompañen en el estrado, que si por favor son tan amables de pasar a la corte de abajo, porque vamos a llevar a cabo el corte del listón, y la protesta, perdón, la protesta simbólica, la toma de protesta antes del corte del listón, por lo que le pedimos ponerse de pie al comité. Voy a pedirle a todos los del comité, de activistas de la zona Coapinole, que me hagan el favor de ponerse de pie. Muchos de ellos están aquí para ceder las sillas. Todos los activistas y el comité, vamos a hacer un compromiso ante la sociedad de trabajar. Y yo les pregunto, ¿protestan cumplir los lineamientos de trabajo del Partido Verde Ecologuista? ¿Protestan trabajar de manera comprometida, incansable, en favor de esta hermosa zona de Puerto Vallarta, siempre siguiendo el lineamiento de trabajo del Partido Verde Ecologuista? ¡Sí, protesto! Que la sociedad lo celebre si lo cumplen, y que la sociedad se lo reclame si no lo cumplen. Un fuerte aplauso para el comité de activistas de esta hermosa zona de Puerto Vallarta. Un fuerte aplauso nuevamente, me voy haciendo su presencia, y ahora sí les voy a pedir un favor a las personalidades que bajen del estado y se acerquen a donde está el listón, porque en este momento los queremos hacer partícipes del corte del listón de la inauguración de nuestra Casa Verde del Partido Verde de México. Bien, pues, a la cuenta, ¿todos de pie? Todos de pie, les pedimos que todos se pongan de pie, por favor. ¿Y a la cuenta de tres, si está bien? Ok, vamos a hacer el conteo para que salga el corte del listón. ¿Listos? ¿A la cuenta de tres? ¡Uno, dos, tres! ¡Fuera aplauso! Y queda oficialmente inaugurada nuestra Casa Verde, y vamos a hacer una ola y agarramos la señal, la ola va a ser con la señal verde. Levanten la mano primero para la fotografía con la señal verde. Todos con la señal verde para la fotografía del recuerdo. ¡Fuera aplauso! 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 fuerte aplauso y esa señal que en eso es que se vea bien para finalizar nuestro evento le vamos a pedirle a favor a nuestro dirigente que por favor haga uso de la palabra para que pueda dirigir el mensaje a todos los presentes a este evento muchísimas gracias pueden tomar asiento a ver quiero que me ayuden a gritar fuerte esta porra se ve se siente el verde está presente se ve se siente el verde está presente quiero saber quien grita más fuerte los niños o las mamás los niños junto conmigo griten una, dos, tres se ve se siente el verde está presente se ve se siente el verde está presente el niño que grita más fuerte la porra le vamos a decir al partido verde que le regale un paseo aquí en Vallarta dice una, dos, tres se ve se siente el verde está presente a ver vean a ver si su mamá grita fuerte una, dos, tres se ve se siente el verde está presente queridos amigos muy buenas noches a todos estamos realmente muy contentos porque hoy hoy nace en el corazón del cuapinode el partido verde es la unión de muchos ciudadanos de muchos amigos de muchas familias que quieren y aman a Puerto Vallarta quiero hacerles una pregunta miren este partido hermoso con un un lema con una filosofía con ganas de trabajar es realmente hecho por cada uno de ustedes quiero preguntarle ¿están listos para trabajar? ¡sí! allá atrás me escuchan a ver de la segunda bocina hacia atrás fuerte ¿estamos listos para trabajar? ¡sí! la verdad nosotros estamos listos estamos contentos quiero pedirles un gran favor a todos los que me están escuchando de volcanes de joyas del pedregal de lomas del cuapinode de brisa que sientan a partir de ahora aquí en la parte de atrás está la oficina la casa verde del cuapinode esa es su casa no vamos a descansar vamos a trabajar duro porque queremos que cada uno de ustedes nos ayude a realmente hacer de Puerto Vallarta una ciudad hermosa una ciudad donde todos que vamos con calidad de vida sean bienvenidos todos y les voy a pedir un fuerte aplauso para un gran amigo que yo aprecio mucho y hoy está aquí presente un amigo que realmente quiere mucho a Vallarta a ver vamos a pedir ese aplauso para nuestro amigo que dice y trabaja por Puerto Vallarta un aplauso fuerte para que hoy porque no nos acompañe nuestro amigo fuerte a ver allá atrás muchas gracias amigos por acompañarnos gracias por estar con nosotros y gracias por inyectar visión ilusión y esperanza en la gente amigos hoy si se pudo si se pudo y el verde está presente y vamos a pintar Puerto Vallarta de todo verde estamos bien quien ya tiene quien ya tiene en su casa el tucancito levanta la mano quien tiene tu cara en su casa gracias mi nombre es Mauricio Lira de noticias pb noticias pb nayarit.com transmitiendo desde calle cuba la tucancito la tucancito la tucancito en su casa ¡Gracias!